¿Sabías que una simple inflamación en tus encías podría poner en riesgo no solo tus dientes, sino también tu salud general? Hoy vamos a hablar sobre la periodontitis, una enfermedad silenciosa pero peligrosa que afecta a millones de personas en el mundo. La periodontitis es una infección grave de las encías que daña el tejido blando y destruye el hueso que sostiene los dientes. Si no se trata a tiempo, puede provocar la pérdida de dientes y aumentar el riesgo de otras enfermedades, como problemas cardíacos y respiratorios. Todo comienza con la acumulación de placa bacteriana, esa película pegajosa que se forma en tus dientes después de comer. Si no la eliminamos con una buena higiene oral, la placa puede endurecerse y convertirse en sarro, que solo un profesional dental puede retirar. Este sarro irrita las encías, causando inflamación y sangrado, señales iniciales de la enfermedad. Si te está gustando este contenido, no olvides dejarnos un comentario, darle like al video y suscribirte al canal para más temas interesantes. Continuando, los síntomas de la periodontitis incluyen encías rojas, hinchadas y sensibles al tacto, sangrado al cepillarse o usar hilo dental, mal aliento persistente y en etapas avanzadas, movilidad o separación de los dientes. Es alarmante pensar que muchos ignoran estos signos hasta que es demasiado tarde. La prevención es clave. Cepillarse los dientes al menos dos veces al día, usar hilo dental diariamente y visitar al dentista regularmente pueden hacer una gran diferencia. Además, evitar el tabaco y mantener una dieta equilibrada fortalece no solo tus encías, sino tu salud en general. El tratamiento de la periodontitis puede variar desde limpiezas profundas hasta procedimientos quirúrgicos, dependiendo de la gravedad. Lo importante es actuar rápidamente ante los primeros síntomas para evitar complicaciones mayores. Recuerda, una sonrisa saludable es reflejo de un cuerpo sano. No subestimes la importancia de cuidar tus encías y dientes. ¿Conocías sobre la periodontitis? ¿Has tenido alguna experiencia relacionada? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. ¿Te imaginas un tratamiento que pueda aliviar dolores crónicos simplemente usando inyecciones en puntos específicos de tu cuerpo? Bienvenido a este fascinante mundo. La terapia neural es una técnica médica alternativa que busca restablecer el equilibrio eléctrico del cuerpo para aliviar el dolor y mejorar la salud en general. Originada en Alemania en la década de 1920 por los hermanos Junnecke, esta terapia se basa en la idea de que las células nerviosas pueden retener memorias de traumas o enfermedades pasadas, afectando el flujo normal de energía en el organismo. El procedimiento es relativamente sencillo. Se inyecta una pequeña cantidad de anestésico local, como la procaína, en áreas específicas conocidas como campos interferentes. Estos pueden ser cicatrices, puntos dolorosos o zonas donde hubo alguna lesión. Al hacerlo, se busca neutralizar las señales nerviosas alteradas y permitir que el cuerpo restablezca su capacidad de autorregulación. Muchos pacientes han reportado mejoras significativas en condiciones como migrañas, dolores articulares, alergias e incluso problemas digestivos. Es importante destacar que la terapia neural no trata síntomas aislados, sino que busca abordar el origen del desequilibrio en el cuerpo. Si te está gustando este contenido, no olvides dejarnos un comentario, darle like al video y suscribirte al canal para más temas interesantes. Ahora bien, aunque los resultados pueden ser prometedores, es fundamental consultar con profesionales de la salud antes de someterse a cualquier tratamiento. La terapia neural es considerada una medicina complementaria y debe ser aplicada por médicos entrenados en esta técnica. Cada persona es única y lo que funciona para unos puede no ser efectivo para otros. Por eso, un enfoque integral y personalizado es esencial para lograr los mejores resultados. En resumen, la terapia neural ofrece una alternativa para quienes buscan opciones más naturales y menos invasivas para tratar diversas condiciones de salud. Su enfoque en equilibrar el sistema nervioso la convierte en una herramienta valiosa dentro de las medicinas alternativas. ¿Conocías sobre la terapia neural? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. ¿Sabías que una simple picadura de garrapata podría cambiar tu vida de manera drástica? Hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de Lyme. Una afección silenciosa que cada vez afecta a más personas en todo el mundo. La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana transmitida por la mordedura de ciertas garrapatas infectadas, especialmente las de patas negras. Estas diminutas criaturas, a veces más pequeñas que una semilla de amapola, pueden pasar desapercibidas mientras se alimentan de tu sangre. Los primeros síntomas suelen ser confusos, fatiga, fiebre, dolor de cabeza y una erupción cutánea en forma de ojo de buey alrededor de la picadura. Es inquietante pensar cómo algo tan pequeño puede causar estragos en nuestro cuerpo. Si no se trata a tiempo, la enfermedad puede progresar y afectar articulaciones, corazón y sistema nervioso, llevando a complicaciones serias como artritis crónica o problemas neurológicos. Si te está gustando este contenido, no olvides dejar un comentario, darle like al video y suscribirte al canal para más temas interesantes. Continuando, es crucial reconocer y prevenir esta enfermedad. Al realizar actividades al aire libre en zonas boscosas o con alta vegetación, utiliza ropa protectora de manga larga y aplica repelente de insectos con DEET. Al regresar a casa, revisa minuciosamente tu cuerpo y el de tus mascotas en busca de garrapatas. En caso de encontrar una garrapata adherida, retírala con cuidado utilizando pinzas finas, agarrándola lo más cerca posible de la piel y tirando suavemente hacia arriba sin girarla. Evita aplastarla con los dedos para reducir el riesgo de infección. La detección temprana es fundamental. Si sospechas que has sido picado y presentas síntomas, acude a un profesional de la salud. Un tratamiento oportuno con antibióticos suele ser efectivo para combatir la infección. Es importante también crear conciencia sobre la enfermedad de Lyme. Mientras más personas estén informadas, más podremos prevenir su propagación y minimizar sus impactos en la salud pública. ¿Conocías sobre la enfermedad de Lyme? ¿O tal vez alguien cercano a ti ha pasado por esta experiencia? Comparte tus historias en los comentarios. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo video. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si tus movimientos y pensamientos comenzaran a escapar de tu control? Hoy vamos a adentrarnos en la enfermedad de Huntington, una afección genética que impacta profundamente la vida de quienes la padecen y la de sus seres queridos. La enfermedad de Huntington es un trastorno neurodegenerativo hereditario que provoca la degeneración progresiva de las células nerviosas en el cerebro. Esto conduce a problemas de movimiento, cognitivos y psiquiátricos. Los síntomas suelen aparecer entre los 30 y 50 años, aunque pueden manifestarse en edades más tempranas o tardías. Las personas afectadas pueden experimentar movimientos involuntarios llamados Corea, dificultades para caminar, hablar y tragar, así como alteraciones en la memoria y el razonamiento. También pueden presentarse cambios emocionales como depresión, ansiedad e irritabilidad. Si te está gustando este contenido, no olvides dejarnos un comentario, darle like al video y suscribirte al canal para más temas interesantes. Continuando, la causa de la enfermedad de Huntington es una mutación en un gen específico conocido como HTT. Si uno de los padres porta este gen mutado, existe un 50% de probabilidad de que lo transmita a sus hijos. Esto genera una carga emocional significativa, ya que las familias enfrentan la incertidumbre de quién podría desarrollar la enfermedad. Actualmente, no existe una cura para la enfermedad de Huntington. Sin embargo, hay tratamientos que ayudan a manejar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Medicamentos para controlar los movimientos involuntarios, terapias físicas, ocupacionales y apoyo psicológico son fundamentales en el abordaje de esta condición. La investigación científica continúa avanzando en busca de terapias más efectivas e incluso una posible cura. Es crucial aumentar la conciencia sobre esta enfermedad para fomentar el apoyo a quienes la padecen y promover la financiación de estudios que puedan marcar la diferencia. En resumen, la enfermedad de Huntington es una afección compleja que afecta no solo al individuo, sino también a su entorno familiar y social. Informarnos y sensibilizarnos es el primer paso para brindar el apoyo necesario. ¿Conocías sobre la enfermedad de Huntington? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Hoy vamos a descubrir la enfermedad de Addison, una afección rara pero seria que puede cambiar la vida de quienes la padecen. La enfermedad de Addison, también conocida como insuficiencia suprarrenal primaria, ocurre cuando las glándulas suprarrenales no producen suficiente cortisol y aldosterona. Estas hormonas son esenciales para regular funciones corporales como el metabolismo, la respuesta al estrés y el equilibrio de sal y agua. Los síntomas pueden ser sutiles al principio. Fatiga extrema, pérdida de peso, debilidad muscular y presión arterial baja. También es común la hiperpigmentación, que son manchas oscuras en la piel, especialmente en zonas expuestas al sol o en pliegues corporales. Estos signos a menudo se confunden con otras condiciones, lo que puede retrasar el diagnóstico. Si estás disfrutando este contenido, no olvides dejar un comentario, darle like al video y suscribirte al canal para más temas interesantes. Continuando, las causas más comunes de la enfermedad de Addison son autoinmunes. El sistema inmunológico ataca por error a las glándulas suprarrenales. Otras causas incluyen infecciones como la tuberculosis, enfermedades genéticas y daño a las glándulas por cáncer o cirugía. El diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre que evalúan los niveles hormonales y pruebas de estimulación para comprobar la función suprarrenal. Una vez confirmada, el tratamiento consiste en reemplazar las hormonas deficientes mediante medicamentos orales, ajustando las dosis según las necesidades individuales. Es crucial seguir el tratamiento al pie de la letra y mantener un control médico regular. En situaciones de estrés físico o emocional, es posible que se necesite aumentar la dosis de medicación para evitar una crisis addisoniana, que es una emergencia médica potencialmente mortal. En resumen, aunque la enfermedad de Addison es una condición crónica, con el tratamiento adecuado y un estilo de vida saludable, las personas pueden llevar una vida plena y activa. La educación y la conciencia sobre la enfermedad son claves para un manejo efectivo. ¿Conocías sobre la enfermedad de Addison? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo video. ¿Sabías que una afección puede hacer que los pulmones de un recién nacido no funcionen correctamente desde sus primeros minutos de vida? Hoy hablaremos sobre la enfermedad de membrana y alina neonatal, una condición que afecta a los más pequeños y vulnerables. La enfermedad de membrana hialina, también conocida como síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, es una afección pulmonar que ocurre principalmente en bebés prematuros. Estos pulmones inmaduros carecen de una sustancia llamada surfactante, esencial para mantener los alvéolos abiertos y permitir una correcta respiración. Los síntomas suelen aparecer poco después del nacimiento. Respiración rápida y superficial, aleteo nasal, quejidos al respirar y una coloración azulada en la piel debido a la falta de oxígeno. Es una situación crítica que requiere atención médica inmediata para asegurar la supervivencia del bebé. Si te está gustando este contenido, no olvides dejarnos un comentario, darle like al video y suscribirte al canal para más temas interesantes. Continuando, el tratamiento de esta enfermedad ha avanzado significativamente en las últimas décadas. La administración de surfactante artificial directamente en los pulmones del bebé ha salvado innumerables vidas. Además, el uso de ventilación mecánica y cuidados intensivos neonatales ha mejorado el pronóstico de estos pequeños pacientes. Es importante destacar que la prevención juega un papel crucial. Cuando se anticipa un parto prematuro, los médicos pueden administrar esteroides a la madre para acelerar la madurez pulmonar del feto. Esto aumenta las posibilidades de que el bebé produzca su propio surfactante al nacer. La investigación continúa buscando mejores formas de prevenir y tratar esta enfermedad. El apoyo y la información a los padres son fundamentales para manejar el estrés y la ansiedad que genera tener un hijo en cuidados intensivos. En resumen, la enfermedad de membrana y alina neonatal es una afección seria pero cada vez más manejable gracias a los avances médicos. La detección temprana y el tratamiento adecuado son claves para asegurar una vida saludable para estos bebés. ¿Conocías sobre esta enfermedad? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. ¿Te imaginas vivir con una sensibilidad extrema a la luz del sol donde incluso una breve exposición puede causar dolor y daño en la piel? Hoy exploraremos la protoporfiria eritropoyética, una enfermedad rara que afecta profundamente la calidad de vida de quienes la padecen. La protoporfiria eritropoyética o EPP por sus siglas es un trastorno genético que afecta la producción de hemoglobina, la proteína encargada de transportar el oxígeno en la sangre. Esta alteración provoca una acumulación de protoporfirina en la piel, haciendo que sea extremadamente sensible a la luz solar y a ciertas luces artificiales. Los síntomas suelen aparecer en la infancia. Tras pocos minutos de exposición al sol, la persona puede experimentar ardor, dolor intenso, enrojecimiento e hinchazón en la piel. A diferencia de las quemaduras solares comunes, estos síntomas pueden persistir durante horas o días, afectando actividades cotidianas y limitando la vida al aire libre. Si te interesa conocer más sobre condiciones de salud poco comunes y cómo afectan a las personas, considera suscribirte al canal, dejar tu like y compartir tus pensamientos en los comentarios. Continuando, el diagnóstico de la EPP puede ser complejo debido a la rareza de la enfermedad y la inespecificidad de los síntomas. Se realiza mediante análisis de sangre que miden los niveles de protoporfirina y pruebas genéticas para identificar mutaciones en genes específicos. Actualmente, no existe una cura para la protoporfiria eritropoyética. Sin embargo, hay medidas que pueden mejorar la calidad de vida. El uso de protectores solares físicos, ropa especializada con filtros UV y evitar la exposición al sol son fundamentales. Recientemente, se han desarrollado tratamientos como el afamelanotida, un implante que estimula la producción de melanina y ofrece cierta protección contra la luz. Es crucial el apoyo psicológico y social para quienes viven con EPP, ya que el aislamiento y las limitaciones pueden afectar su bienestar emocional. La educación y la comprensión por parte de familiares, amigos y la sociedad en general hacen una gran diferencia. En resumen, la protoporfiria eritropoyética es una enfermedad que va más allá de una simple sensibilidad al sol. Afecta múltiples aspectos de la vida y requiere un enfoque integral para su manejo. ¿Habías oído hablar de la EPP? ¿Conoces a alguien que viva con esta condición? Te invitamos a compartir tus experiencias y preguntas en los comentarios. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo video. ¿Sabías que una inflamación en el colon puede afectar significativamente tu calidad de vida? Hoy exploraremos la colitis ulcerosa, una enfermedad crónica que impacta a millones de personas en todo el mundo. La colitis ulcerosa es un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal que causa inflamación y llagas en el revestimiento interno del colon y el recto. Los síntomas más comunes incluyen dolor abdominal, diarrea con sangre, urgencia para evacuar, fatiga y pérdida de peso. Estos síntomas pueden aparecer gradualmente y variar en intensidad, afectando tanto el bienestar físico como emocional de quienes la padecen. La causa exacta de la colitis ulcerosa aún es desconocida, pero se cree que es el resultado de una respuesta anormal del sistema inmunológico. En lugar de proteger al cuerpo, el sistema inmunológico ataca por error al tracto digestivo, provocando inflamación y daño en los tejidos. Si te interesa conocer más sobre temas de salud que pueden marcar la diferencia en tu vida, te invitamos a suscribirte al canal, darle like a este video y compartir tus experiencias en los comentarios. Continuando, El diagnóstico de la colitis ulcerosa generalmente implica pruebas de laboratorio, colonoscopias y estudios de imagen para evaluar el grado de inflamación y descartar otras condiciones. Un diagnóstico temprano es crucial para manejar la enfermedad de manera efectiva y prevenir complicaciones serias, como el aumento del riesgo de cáncer de colon. El tratamiento suele ser personalizado y puede incluir medicamentos antiinflamatorios, inmunosupresores y terapias biológicas que ayudan a reducir la inflamación y mantener la remisión. En casos severos puede ser necesaria la cirugía para extirpar partes del colon afectadas. Además del tratamiento médico, llevar un estilo de vida saludable es fundamental. Esto incluye una dieta equilibrada, evitar alimentos que puedan desencadenar los síntomas, manejar el estrés y hacer ejercicio regularmente. El apoyo psicológico también puede ser beneficioso para afrontar el impacto emocional de la enfermedad. Es importante recordar que, aunque la colitis ulcerosa es una condición crónica, muchas personas logran llevar una vida plena y activa con el tratamiento y el apoyo adecuados. ¿Conocías sobre la colitis ulcerosa? ¿Tienes alguna experiencia que quieras compartir? Te invitamos a dejar tus pensamientos en los comentarios. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo video. ¿Te has sentido alguna vez cansado y adolorido sin razón aparente? Como si tu cuerpo estuviera gritando en silencio. Hoy hablaremos sobre la fibromialgia, el dolor del silencio que afecta a millones de personas en el mundo. La fibromialgia es una enfermedad crónica que se caracteriza por dolor músculo-esquelético generalizado, fatiga y sensibilidad en diversas áreas del cuerpo. Aunque no es visible a simple vista, el impacto en la calidad de vida de quienes la padecen es profundo y real. Los síntomas van más allá del dolor físico. Muchas personas experimentan trastornos del sueño, problemas de memoria y concentración, conocidos como fibroniebla, y alteraciones emocionales como depresión y ansiedad. Este conjunto de síntomas hace que la fibromialgia sea una condición compleja y a menudo incomprendida. Si te interesa aprender más sobre temas que afectan a tantas personas en silencio, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir tus pensamientos en los comentarios. Continuando, el diagnóstico de la fibromialgia puede ser un desafío. No existe una prueba de laboratorio específica para detectarla, por lo que los médicos se basan en la evaluación de los síntomas y en descartar otras condiciones. Esto puede llevar a retrasos en el diagnóstico y a sentimientos de frustración y aislamiento en los pacientes. Las causas exactas de la fibromialgia aún se desconocen, pero se cree que está relacionada con anomalías en la forma en que el cerebro procesa las señales de dolor, amplificándolas. Factores como el estrés, infecciones o traumas físicos y emocionales pueden desencadenar o agravar la condición. El tratamiento suele ser multidisciplinario. Incluye medicamentos para manejar el dolor y mejorar el sueño, terapia física para aumentar la flexibilidad y la fuerza, y apoyo psicológico para afrontar los desafíos emocionales. Cambios en el estilo de vida, como practicar ejercicio regularmente y técnicas de relajación también pueden ser de gran ayuda. Es fundamental aumentar la conciencia sobre la fibromialgia. La comprensión y el apoyo de familiares, amigos y la sociedad en general son esenciales para mejorar la calidad de vida de quienes viven con este dolor invisible. ¿Conocías sobre la fibromialgia o conoces a alguien que la padezca? Comparte tu experiencia en los comentarios. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo video. ¿Te has imaginado alguna vez que partes de tu cuerpo continúan creciendo de forma desproporcionada en la edad adulta? Hoy exploraremos la acromegalia, una enfermedad hormonal rara que puede afectar gravemente la salud y el bienestar de quienes la padecen. La acromegalia es un trastorno causado por la producción excesiva de la hormona del crecimiento en la glándula pituitaria, generalmente debido a un tumor benigno llamado adenoma hipofisario. Esta sobreproducción hormonal provoca el crecimiento anormal de huesos y tejidos blandos, especialmente en manos, pies y rostro. Los cambios físicos suelen ser graduales y pueden pasar desapercibidos al principio, retrasando el diagnóstico. Además de las alteraciones físicas, la acromegalia puede causar síntomas como dolores de cabeza, fatiga, sudoración excesiva, problemas articulares y apnea del sueño. Si no se trata, puede llevar a complicaciones serias como hipertensión, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Si te interesa descubrir más sobre condiciones de salud que pueden cambiar vidas, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir tus pensamientos en los comentarios. Continuando, el diagnóstico de la acromegalia implica análisis de sangre para medir los niveles de hormona del crecimiento y pruebas de tolerancia a la glucosa. Las imágenes por resonancia magnética o tomografía computarizada ayudan a localizar y evaluar el tamaño del tumor en la glándula pituitaria. El tratamiento busca reducir la producción de la hormona del crecimiento y aliviar los síntomas. Las opciones incluyen cirugía para extirpar el tumor, medicamentos que inhiben la producción hormonal y radioterapia para reducir el tamaño de la adenoma. Un enfoque temprano y multidisciplinario es esencial para mejorar el pronóstico y la calidad de vida del paciente. Es importante destacar que, aunque la acromegalia es una enfermedad crónica, con el tratamiento adecuado, muchas personas pueden controlar los síntomas y prevenir complicaciones a largo plazo. La sensibilización sobre esta condición es clave para fomentar diagnósticos tempranos y tratamientos efectivos. La acromegalia es más que un crecimiento anormal. Es una afección compleja que requiere atención médica especializada y apoyo continuo. Con información y comprensión podemos ayudar a quienes la enfrentan. ¿Habías oído hablar de la acromegalia o conoces a alguien que la haya experimentado? Te invitamos a compartir tus experiencias y preguntas en los comentarios. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.